Perla Ernest. Tres maneras de identificar que tus conversaciones son muy básicas. El primero, usas palabras como completamente, literalmente, la mayor parte del tiempo a la hora de conversar. Dos, muletillas. Claro, si eres una persona que tartamudea es más fácil disimular porque tienes falsas creencias es que la persona no se va a dar cuenta que tartamudeas si pretendes ser una persona que no eres. Entonces es más fácil usar muletillas porque, seamos honestos, la gran población usa muletillas porque hacer una pausa es incómoda. Y aparte, el uso de muletillas constantes hace que pierdas credibilidad. Si nos vamos un poco más profundo, cuando pretendes ser una persona que no eres, proyectas otro mensaje, proyectas otra imagen de la que realmente quieres proyectar. Y tercero. Abordas las situaciones con palabras todo, nada, eso, esa. Dejas de ser específico, creativo, claro, cuando comunicas. Por eso, te voy a adelantar una sorpresa. Llevo aproximadamente 16 años en el mercado de comunicación, entrenando, primeramente, adultos, porque yo crecí con tartamudez. Solamente por eso lo hice en aquel momento. Claro que mi personalidad me ha llevado a descubrir un sinfín de desarrollos en mi propia vida y en la vida de mis clientes. Por lo tanto, llevo 14 meses creando un sistema innovativo que te va a llevar desde punto A hasta punto Z. Y para aquellos que tartamudean, no, 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 es más que solamente técnicas para transformar la tartamudez o para eliminar un bloqueo, no, 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 es un panorama mucho más amplio. Mientras, quédate con este mensaje que te quiero compartir hoy. Las personas no les importa cómo está tu situación. Solamente tú te haces cargo de ti. Tres. Deja de pretender ser alguien que no eres. Porque literalmente perjudicas tu biología, tu cuerpo y tu mente. Y claro, tu rendimiento. Y tercero. Date el permiso de percibir, reconocer y reconectar. Perla Ernest, te estoy viendo pronto.